Estamos aquí justo en la entrada de los salones de cirugía de My Cosmetic Surgery. A partir de aquí la zona es estéril y yo no puedo pasar, pero quería decirles que allá adentro está Lisandra, una muchacha de 25 años que está bien conforme con su cuerpo, pero tenía poco pecho y deseaba tener una talla un poquitico mayor. Ahora mismo se está operando, cumpliendo su sueño como lo puede cumplir usted, solamente marcando el 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636, 3052649636, My Cosmetic Surgery. ¡Suscríbete al canal! 3052649636, My Cosmetic Surgery. Cántalo para que se te pegue. 3052649636, My Cosmetic Surgery. que estamos finalizando ahora, se trata de un aumento de seno, esta paciente tenía más menos una copa A+, ahora ella quería una C, utilizamos un implante de solución salida de su preferencia y el implante está lleno hasta 350-60, que es lo que le va a dar esa forma que ustedes vengan a hacer, ya quedó muy bien, a pesar de que tenía poco seno antes, quedó muy bien, de verdad, los senos quedaron con bonita forma, creo que ella va a estar muy satisfecha de los resultados de esta cirugía. Lo demás, todo transcurrido dentro de la nímite normal, con una operación de 25 minutos aproximadamente, y ahí pueden ver ustedes el resultado. ¡Suscríbete al canal! Ya nuestra cámara les mostró lo que estaba sucediendo allí en el salón, yo les aseguro y les prometo que vamos a seguir esta historia, y les voy a presentar después a Lissandra ya más recuperada, para que ustedes puedan apreciar el cambio, pero el cambio está en sus manos, solamente marcando el 3052649636, y cántalo para que se te pegue, 3052649636.